Celebro que el día de ayer en la Segunda Comisión de la Permanente lográramos acuerdos para sacar adelante ocho de los diez dictámenes que analizamos en una larga sesión. Hoy la Comisión Permanente se pronuncia sobre diversos temas que preocupan a la ciudadanía y de los cuales requerimos transparencia, resultados y acciones más contundentes por parte de los tres órdenes de gobierno. En primer lugar, estamos atendiendo el principal problema social que enfrentamos y que lamentablemente ya cobró más de 53 mil vidas. La pandemia avanza y frente a la desesperanza y luto que provoca, una luz en el camino es el desarrollo de la vacuna. El mundo va en una sola dirección para salvar vidas y afortunadamente diversos laboratorios en el mundo e investigadores están obteniendo resultados favorables en la investigación y desarrollo de una vacuna contra el virus del SARS-CoV-2. Por ello, en la segunda comisión aprobamos un dictamen para solicitar al Ejecutivo Federal se inicie un proceso de valoración económica y el diseño presupuestal, con el fin de asegurar la adquisición de dosis suficientes de la vacuna en desarrollo y la implementación de campañas de vacunación universal contra el coronavirus para los ejercicios fiscales y presupuestos de los siguientes años, 20 y 21 por lo menos. Para todos los países, sobre todo en los más afectados por la pandemia, el acceso a la vacuna es una carrera contrarreloj, pues seguramente una vez que haya vacuna autorizada los países con acuerdo de compra previa serán los que tengan acceso primeramente a ella. En cambio, es probable que otros países tengan que esperar largos meses. China, Estados Unidos, Rusia y Europa están tomando ya las previsiones para que su población sea inmunizada. Nosotros no podemos quedar rezagados. En México, gobiernos estatales como Guanajuato ya están empezando a planificar la compra de vacunas para su población. Por ejemplo, en mi entidad ya se etiquetaron mil millones de pesos para su adquisición. Creemos que habrá mejores resultados si este proceso se implementa también a nivel nacional. El acceso a la vacuna contra el SARS-CoV-2 es de alta prioridad nacional y requiere planificación inmediata. Habrá que considerar la capacidad de producción masiva que se requerirá, el precio y la logística de distribución, además de superar otros requerimientos como los requisitos de nuestra normatividad para que se aplique en condiciones de seguridad. E igualmente indispensable es planificar las jornadas de vacunación que se estarán implementando para asegurar una cobertura efectiva en todo el territorio nacional y a los grupos vulnerables. Los diputados del PAN y la Cámara estamos listos para aprobar el presupuesto necesario para que nuestro país pueda iniciar ya las gestiones que nos permitan acceder con oportunidad a la vacuna. Nuestra prioridad es la salud y la vida de los mexicanos. Y para puntualizar, si es igual 43 que 53 mil 929, basta saber que son 43 veces más. Yo quisiera mostrarles, si es cierto que no hay diferencias y que vamos bien, una pequeña tabla, porque la población de México es de 129 millones y la población de Japón es de 126 millones. El total de casos hoy en México, confirmados y reconocidos, son 492 mil y en un país similar 48 mil. El total de muertes en México hasta ahorita, 53 mil 929. Ocupamos el triste tercer lugar mundial. En Japón, mil 51, 51 veces menos la mortalidad. El total de casos activos aquí se dice 105 mil y se estima de casos entre estimados y confirmados 11 millones y en Japón 13 mil, ocho veces más en México. El total de muertos y el total de casos por millón de habitantes, por si quieren compararlos, 418 en México y ocho por ciento y ocho en Japón, 52 veces más muertes en Japón. Y por último, si quiere un diputado que ayer le quiero agradecerle muchísimo su generosidad de ponerse cubrebocas, ¿cuál pudo haber sido la diferencia si el total de pruebas por millón de habitantes son ocho mil 615 en México y ocho mil 101 en Japón? La diferencia es el uso de mascarillas, la diferencia es el uso de otras acciones que tenemos que estar haciendo y por eso como Acción Nacional estamos pidiendo, y si es tan cierto que están tan seguros que la etapa 1, 2 y 3 se hicieron bien, estarán de acuerdo en aceptar el punto de acuerdo que introducimos hoy para pedirle al Ejecutivo Federal una auditoría externa, que participe gente, investigadores organizados por la Organización Mundial de la Salud para que vengan a evaluar, ya no lo malo que lo hicimos, porque eso es más que evidente con los datos que les presenté. Queremos que se cambie el rumbo, porque así como vamos para diciembre habrá casi 120 mil familias enlutadas. Una sola familia enlutada que sea una muerte prevenible es lamentable. El sentimiento de decir yo siento mucho, pues hay que sentirlo en los hechos. Ojalá que aprueben que en México se haga una evaluación externa, porque la mortalidad y el manejo es francamente inaceptable. Es cuanto, presidente.